¿Estás intentando quitar el lag en tu dispositivo de 1GB del RAM o incluso una de 2 o de 3? Déjame decirte que has llegado al video indicado porque en este video te enseñare trucos, consejos y aplicaciones para quitar el lag. ¿Has estado probando aplicaciones y nada te ha funcionado? Si es así, quédate a ver este video ya que el día de hoy te voy a mostrar los mejores trucos que tienes que hacer en tu dispositivo de gama baja para que puedas solucionar tu problema. Así que si quieres saber cuáles son estos trucos, mírale el video completo para que puedas hacer bien estas configuraciones y el método te pueda funcionar correctamente. Así una vez dicho esto, ¡comencemos! ¿Qué onda mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para quitar el lag. Y bueno gente, yo soy Edark y sean bienvenidos a este canal donde podemos quitar el lag y sobre todo tenemos trucos, consejos y aplicaciones para quitar el lag en todos los dispositivos de gama baja. Así que bueno gente, quédate a ver este video porque en este video te enseñare los mejores trucos que tienes que hacer en tu dispositivo de gama baja. Y bueno gente, antes de continuar con este video, si te gustaría subir a Heroico o te gustaría jugar unas partidas, recuerda que ando haciendo directos en mi canal de Twitch, el link estará en la descripción de este video o en el comentario fijado. No olvides suscribirte y si este video llega a 30 likes, subo otro video de cómo quitar el lag en menos de 24 horas. Y bueno gente, sin más que decir, ¡vamos con el video! Bueno gente, ya estamos en el primer truco, en el primer truco del día de hoy es lo siguiente. Vamos a ir a las configuraciones de nuestro dispositivo, nos vamos a ir donde dice notificaciones y aquí tenemos que desactivar todas, todas, todas las notificaciones que tengamos en el teléfono. Yo les sugiero que lo desactiven para que pueda funcionar correctamente, ¿vale? Desactivenlo para que pueda funcionar totalmente, aquí le pueden dar en gestión y aquí pueden desactivar todas las notificaciones, yo les sugiero que lo desactiven para que así no tengan ningún problema. Yo les sugiero que lo desactiven, Google, el de los juegos, el de YouTube, todos, todos. El de YouTube a mí no me importa, ahí ya está como verán, tienen viendo que no tengo activado muchas notificaciones y ese es el truco, gente, ese es el truco que les vengo a enseñar en el día de hoy. Bueno gente, como segunda sugerencia o mejor dicho, como segundo truco que les vengo a decir, cuando tengan WhatsApp, gente, yo les sugiero cuando tengan WhatsApp, si tienen WhatsApp en su dispositivo, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? No lo voy a enseñar en pantalla porque es algo privado y pero con la explicación que les voy a dar, lo van a entender, ¿vale? Se van a ir a sus configuraciones, de configuraciones se van a ir a chat y en chat les aparece borrar historial, ¿vale? Tienen que borrar el historial de su chat, de todos, busquen, busquen, entran en ajustes, busquen chat o almacenamiento. Yo les sugiero que busquen almacenamiento para que busquen, siga, borrar historial de chat, reiniciar el historial de chat y ahí debe aparecer, reiniciar, lo van a reiniciar para que se borran todos los datos y lo vuelvan a iniciar, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, todos los chats que ya no tengan, ya no estén vigentes o simplemente lo tengan ahí aguardados, yo les sugiero que lo borren, que te borren todos los chats, que no estén platicando con una persona, borranlo, 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 borranlo. ¿Por qué? ¿Por qué eso te da lag, loco? ¿Te da lag? Así que bueno gente, aprovecha ese bug y bueno gente, déjala ahí, ya está. Y aprovecha y se llama Insanityism y Free Fire, loco. Y bueno gente, sin más que decir, ese es el segundo truco y bueno gente, vamos con el siguiente. Bueno gente, como tercer truco del día de hoy en este video van a ver cuatro trucos, entonces el tercero, eso sí, se van a ir a sus configuraciones y ahora se van a ir donde dice aplicaciones, ¿vale? En aplicaciones, como vamos a ir en todas las aplicaciones, ahora lo siguiente que vamos a hacer es esto, miren, tenemos que tener las aplicaciones así, entramos en una aplicación, cualquiera que ustedes tengan, y como verán esta aplicación está detenida, esta aplicación no funciona para nada, solo la tengo guardado para cualquier video en un futuro, ¿vale? Debe decir, cuando ustedes les digan detener y no les sale detener, les debe decir forzada detención, le dan forzada detención, se van donde dice almacenamiento, dice borra datos, le dicen borra datos. Y en esto gente, ese es el segundo truco, yo les sugiero que lo hagan por Google, en la Play Store, lo hagan en Google, lo hagan en juegos que ya no, en juegos no se los recomiendo, ya que pues son juegos que les va guardando, yo les sugiero que lo hagan en las aplicaciones que pues, no necesiten, como eran, yo estoy haciendo en este momento, pues, aplicaciones que la verdad no van a estar funcionando, le pueden borrar, si no quieren borrar los datos, aunque sea le borran en el caché. Y bueno gente, sin más que decir, este es el truco, gente, así que vamos con el siguiente, ¿vale? Bueno gente, ya estamos en el último truco, el truco es de la aplicación, esta es la aplicación 2023 que ha salido, es nueva, la verdad, tiene su actualización ya establecida, y la verdad, funciona correctamente, lo que he visto, funciona correctamente, así que bueno gente, y pues, aquí vamos a estar probando la configuración, como siempre en la descripción de este video podrán encontrarlo, sin problema, podrán instalarlo. Y bueno gente, tenemos todo esto, esto es la, que nos aparece, y aquí nos va a decir la RAM, todo el almacenamiento, y le vamos a dar donde dice, acelerar, ahora, como verán, no tenemos los permisos, y le tenemos que activar, ¿vale? Le damos que sí, buscamos la aplicación, que sí, está acá abajo, creo, bueno, ahí de acá, le voy a dar permiso, le doy, y automáticamente empieza a escanear, gente, empieza a escanear, y bueno gente, ahora les va a salir un pequeño anuncio, si les sale un pequeño, ¿vale? Ahora donde dice, limpiar spam, yo les sugiero que lo, le dan permitir, para que limpie todo, esta es una aplicación completa, gente, es una aplicación completa, que la verdad, funciona correctamente, funciona del todo, y la verdad, es lo que tiene, funciona muy bien la aplicación, aquí va a estar que escaneando, y vamos a esperar, a que termine de escanear, ¿vale? Lo verán, tenemos todo, todo, que se dice, caché, borrar caché, yo les sugiero que lo corren, miren, ya tenemos borrado completamente, todo el caché, ¿vale? Ahora le vamos a dar atrás, y aquí donde dice, ahogar batería, tenemos que borrar batería, y analizamos la batería, ¿vale? Yo les sugiero que cuando ustedes jueguen, jueguen máximo de 100% hasta abajo, para que, para tener un gran nivel, ¿vale? Aquí vamos a darle, V, todo lo que se tenga que hacer, para que la batería, lo voy a dar atrás, y aquí en el friar CPU, le voy a dar, en friar CPU, y esto lo va a enfriar. Como verán, tenemos esto, que tenemos, esto, que es su, de cuánta de subida tenemos de pin, y cuánta de bajada, la verdad, funciona muy bien, que esto es lo que no tiene, y bueno, gente, ya teniendo todo lo demás, y bueno, gente, ya que haya terminado todo eso, yo les sugiero que le den a acelerar, ya está, este no tiene un lanzamiento de Free Fire, ¿por qué? que se basa en limitar todo el teléfono, y esto lo que vamos a hacer, es entrar a Free Fire automáticamente, entramos a Free Fire, y aquí, entramos a Free Fire, gente, entramos a Free Fire, y automáticamente, tenemos el Free Fire abierto, para poder jugar, sin ningún problema, ¿vale? Así que, bueno, gente, muchísimas gracias desde el video, espero que les haya gustado, les haya servido de todo corazón, sin más que decir, yo me despido, yo soy Dark, y nos vemos en un próximo video. Bueno, gente, ya llegamos al apartado de saludos, en este video les estaré mandando un saludo a todos los que comentaron, y me siguieron en mi canal de Twitch, si no, si quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es comentar, o dejo, o seguime en una de mis redes sociales, para que aparezcas aquí, en mi canal, en el video. Así que, bueno, sin más que decir, yo me despido, nos vemos en un próximo video, no se bañen, si no entendiste ninguno de estos trucos en este video, les sugiero que vires el video detalladamente, con paciencia, para que puedas entenderlo correctamente, y te pueda funcionar sin ningún problema. Sin más que decir, yo me despido, yo soy Dark, y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao. Chao.